Muy buenas a todos, soy Juan Marseis y aquí os trae un nuevo vídeo como estáis viendo en el título Hoy vamos a hacer un tier list de las publicidades de los equipos de la Serie A 2020-2021 Aquí hicimos el de la Liga Española, os gustó bastante, así que si esto también os gusta Dejad un like, suscribíos al canal y activad la campanita para que recuerde que todos los días a las 7 de la Española subo vídeo Me estáis viendo en un plano distinto, no estoy en mi habitación, pero bueno, decidme qué os parece también en comentarios Decidme también vuestro toco, cuáles son vuestras 5 camisetas con publicidad más que más os gustan, más bonitas Y ahora sin más, comenzamos con el tier list Bueno, pues aquí estamos con el tier list, como veis he creado varias categorías, no tienen publicidad A diferencia de la Liga Española hay algunas que no tienen Luego también he creado las top, las que más molan, las buenas, las aceptables y las feas Así que bueno, vamos a empezar por orden, vamos a empezar hablando de la Atalanta Vosotros vais a ver también la camiseta aquí a mi derecha Y en este caso creo que es una camiseta que no estará mal, la voy a meter en buenas, yo creo Por cierto, no lo he dicho, si queréis hacer este tier list os lo dejo en la descripción, os dejo el link Que es un tier list que yo mismo he creado Así que si lo hacéis, guardaos la captura y me lo pasáis por redes sociales Instagram, Twitter, que lo estáis viendo aquí, por donde queráis Como digo, Atalanta no está mal con el Plus 500 No es top, tampoco molesta, pero yo creo que sin ella sería mejor Así que bueno, entre buenas y aceptables, en este momento la dejamos en buenas Vamos ahora con la del Benevento Que en este caso la camiseta que yo os puse, cuando hablamos de todas las camisetas locales De la serie A, que os lo dejo por aquí, no tenía publicidad, no había Y en este caso sí que he visto una en negro, que para mí es... Yo creo que es fea, o sea, es que he visto la camiseta del Benevento sin publicidad Y para mí esta publicidad fastidia la camiseta, así que la voy a meter en feas Otro igual que vimos que no tenía publicidad es la del Boloña De hecho a mí esta camiseta me encantaba La metí la primera en el top de mejores camisetas de la serie A locales Y en este caso lo metí en esta publicidad de Facile Restructurare Que no me gusta absolutamente nada De hecho esta va a ser la más baja de todas Porque me parece bastante, bastante fea Vamos ahora con el Cagliari, que en este caso hace una promoción a la isla de Cerdeña Sardeña en italiano No está mal, pero... No sé si meterla en feas o inaceptable, no sé qué pensáis Yo creo que la voy a meter en feas En la escalón más arriba, pero yo creo que la voy a meter en feas Porque fastidia un poco la camiseta Yo creo que sí que fastidia, que si la publicidad de la camiseta sería mejor Y por eso decido meterla en feas Continuamos ahora con el Crotone Una camiseta también que me mola bastante Y yo creo aquí que la publicidad sí que fastidia un poco la camiseta La voy a meter también en feas Creo que sí que fastidia un poquito más que la del Cagliari Porque mete ese trozo ahí en blanco Además la publicidad es demasiado finita, ¿no? No sé, no me termina de convencer, así que de momento la dejamos ahí Fiorentina, mediacom En blanco no queda mal Le da un toque a la camiseta Pero no sé hasta qué punto la camiseta estaría mejor sin publicidad Así que yo creo que la voy a meter en aceptables Así que ni feas Porque no fastidia, yo creo que no fastidia Pero tampoco me parece buenas Claro, ahora viendo la del Atalanta Me pasa un poco lo mismo No sé, bueno, vamos a dejar así Genoa, aquí no tengo dudas No es fea la publicidad de banca-sistema Pero yo creo que aquí sí que tiene que estar en feas Aunque sea en el escalón más arriba Porque la camiseta del Genoa sin publicidad es preciosa Y queda mucho mejor Vamos ahora a la del Elas Verona La verdad es que yo creo que aquí sí que también la voy a meter en feas Porque si hubiese estado en amarillo igual le hubiese metido en aceptable Pero en blanco rompe el concepto azul-amarillo Que intenta meter Macron con el Elas La camiseta en sí no me gusta mucho así que la voy a meter en feas Porque no me convence Vamos ahora con Pirelli e Inter de Milán La voy a meter en este caso en buenas Creo que sin la publicidad la camiseta se quedaría demasiado sosa Se quedarían demasiadas líneas Y es verdad que la publicidad, bueno, hace que distraiga un poco Aparte de que Pirelli Es que si tú ves la camiseta del Inter tiene que llevar Pirelli Porque llevan tantos años juntos Que eso nos haría raro no verla así que le meto ahí Vamos ya con el primer top, en este caso Jeep Con la Juventus Durante muchos años yo he criticado la publicidad de Jeep en la Juventus Porque me solía meter esta caja así en negro o en blanco De hecho tengo por aquí vídeos Y esta vez por fin le quitan el cuadro Que es verdad que en otras camisetas ya lo habían hecho Pero en este caso se integra perfectamente con ese concepto Dorado, negro, blanco que quiere meter a vidas para la Juve Y creo que queda genial Creo que sin la publicidad la camiseta pierde Así que la voy a meter en top porque como digo me gusta bastante Metemos la primera camiseta que no tiene publicidad En este caso la Lazio Creo que merecen estar en el escalón superior Porque sin publicidad esta camiseta es preciosa Así que la metemos ahí Luego Fly Emirates con el Milan La voy a meter inaceptable Es verdad que no es una camiseta que quede Uy, es verdad que es una camiseta que no queda mal ¿Vale? No queda mal la publicidad Pero yo creo que sin ella sí que quedaría mucho mejor Y que pierde un poco Aún así, bueno Emirates Fly Better queda mejor que Fly Emirates Desde mi punto de vista Llevan también muchos años juntos Pero en este caso sí que me parece que Pierde un poco la camiseta con la publicidad Vamos a ver ahora con el Napoli No sé si es donde meterla Si es inaceptable o un fea También le he dejado muchísimo con el equipo napolitano Es verdad que siempre suele ser una publicidad más fea Porque va a haber metido en una caja Por fin han roto la caja Entonces yo creo que por eso La voy a meter inaceptables No es de mis camisetas favoritas La del Napoli con la publicidad Pero bueno Creo que por esa mejora Con respecto a otros años No estaría del todo mal meterla En este caso inaceptables Vamos ahora con el Parma La voy a meter también inaceptables ¿Vale? No molesta, no molesta Es verdad que sin ella La camiseta posiblemente quedaría mejor Pero creo que en este caso La camiseta de Chetilar No termina de quedar mal Así que la vamos a meter ahí La Roma yo creo que la metería Inaceptable alto ¿Vale? Y os explico por qué Creo que sin la publicidad La camiseta quedaría mejor Pero tampoco quedaría mucho mejor Entonces No termina de ser buena Me estoy arrepintiendo De haberme ido atalanta y arriba Bueno Yo creo que Roma está bien ahí Además la publicidad de Catau A mí sí que me gusta Así que la vamos a dejar ahí No está del todo mal Sampdoria la metemos aquí No tienen Queda brutal la camiseta sin publicidad Además la tercera para mí Es de las mejores Sasuelo Mapei Me pasa un poco como con la atalanta Así que Como son líneas tan finas Creo que sí quedan bien Porque van en blanco En el caso del Benevento Es que al ir en negro Quedan mal Pero ahí no creo que quede mal Luego la del tenedor De la Especia Es verdad que es una publicidad Que rompe bastante la camiseta Pero es que la camiseta en sí Era bastante simple Así que la publicidad Le da un toque a la camiseta De originalidad A mí me hace mucha gracia Así que la tengo que meter en buenas No en top Pero sí que en buenas Vamos ahora con Suzuki De Torino Si fuese por Suzuki Creo que la metería en buenas Como también lleva lo de Beretta Que para mí sí que fastidia la camiseta Lo vamos a meter en aceptables Además Suzuki no sé Me gusta para el Torino Llevan también bastantes años colaborando Pero la de Beretta Hace que me fastidie un poco la camiseta Y como estamos valorando también Otras publicidades Que no solo la principal Pues la dejo ahí Y luego Dacia para Udinese Creo que la voy a meter en feas Yo creo que sí Dacia para Udinese La voy a meter en feas Porque me gusta bastante La camiseta del Aquí la voy a meter yo creo Me gusta bastante la camiseta de Udinese Y con la publicidad Creo que fastidia un poco Así que creo que Que sí que la voy a meter en feas Así que bueno chicos Este sería mi Mi tier list No tienen publicidad Y creo que mejora la camiseta Lacio Y Sampdoria Creo que Es top la de la Juve Porque aporta a la camiseta Con ese color dorado del Jeep Buenas No fastidian mucho La de La de Plus 500 La de Pirelli Mapei Bueno al ser publicidades en blanco Sobre camisetas rayadas Como que Hacen que no nos saturen tanto las rayas Porque las rayas a veces Que se aturan un poco En este caso La publicidad va a un solo color No vemos ninguna caja Así que no queda del todo mal Y luego la de las pechas Hasta del tenedor Porque sí que me parece Bastante graciosa Luego en aceptables Encontramos Suzuki Para el Torino Suzuki de por si Yo lo hubiese metido en buenas Pero creo que lo de Beretta Le baja Qatar Airways Para la Roma También aceptable Sin ella la camiseta Igual sería mejor Creo que esta de la Fiori Incluso la podríamos meter En buenas La de Mediacom Porque dentro de lo que cabe Si no la camiseta Igual se queda un poco sosa Así que venga La voy a meter en buenas Luego Fly Emirates No me parece una publicidad fea Pero sí que En este caso La del Milan Creo que quedaría mejor Sin ella Lete Sin ella La camiseta del Napoli Se quedaría bastante sosa Pero a veces no es muy bonita La publicidad roja De Lete Además que Impacta demasiado Sobre el azul Y luego la del Parma Que bueno Fasa un poco desapercibida Pero yo creo que sí que fastidia Un poco la camiseta Y por eso La metemos en aceptables Casi en feas Luego metemos en feas Ya la de Lelas Como digo Si hubiese estado en amarilla La hubiese metido en aceptables También la del Genoa Porque es un pecado Fastidiar este camisetón Metemos también La del Cagliari Porque es demasiada publicidad Y no está del todo bien integrada La Dovinese Que Dacia No me parece fea O sea Creo que el grupo Dacia Es el propietario de Dovinese Y no me parece fea La publicidad como tal Pero sí que es verdad Que en esta camiseta Que me parece un camisetón Sin publicidad Hubiese sido mil veces mejor Luego encontramos ya las últimas La del Crotone Porque es verdad que Con ese trozado Como en blanco No me termina de convencer La del Benevento Porque sin publicidad Me parece mucho más bonita Es que la publicidad en negro Sobre rayas queda fatal Y por último La del Bologna En este caso sí que hay Publicidad en blanco Sobre rayas Pero cuando las rayas Son tan grandes Como pasa con el Milan Como pasa con el Bologna Sí que me parece Que queda mal la publicidad Y por eso prefiero Sin publicidad Además que la camiseta del Bologna Como digo Me parece un camisetón Y meterle publicidad Es desde luego Un auténtico pecado Así que bueno chicos Hasta aquí mi Taller List Si os ha gustado Ya sabéis que podéis dejar un like Suscribiros al canal Y activar la campanita Para que te recuerde Que todos los días A la 7 de la Española Subo vídeo Muy importante En comentarios me pongas Que piensas del vídeo Del formato De como lo hemos hecho Y también que me pongas En mis redes sociales Que te las dejo por aquí Las capturas A este Taller List Que lo tienes en la descripción Por si quieres hacerlo Tengo muchas ganas de leeros Así que ya sea A través de los comentarios O a través de las redes sociales Déjame por favor Vuestro feedback Y nada Muchísimas gracias por estar ahí Te recuerdo que te puedes suscribir Aquí a mi izquierda Puedes seguirme en mi Instagram Aquí debajo te voy a dejar el vídeo Del Taller List A las publicidades De la Liga Española Muchísimas gracias de nuevo Por estar ahí Y nos vemos mañana En un nuevo vídeo Adiós